Nos encontramos en el Informador del Arquiciclete, aquí está la parroquia San José esperando a la Divina Pastora, que como ustedes saben tiene ya 10 días de iglesia en iglesia, aquí está ya San José esperando y están los amigos del Informador que le hacen un homenaje aquí a la Divina Pastora. Este es un programa en YouTube para todos mis amigos siguiendo a la Divina Pastora, es decir, estamos contando lo que las televisoran y lo que las radios llevan, estamos contando cómo se recibe, cómo se atiende y cómo se comporta la gente de Lara. Es la Divina Pastora que está dentro de poco recibida por los representantes de la parroquia y del Informador.